Muchas gracias. Muchas felicidades, el público se le entregó. Muchas gracias, yo creo que fuimos felices e hicimos felices a muchos. ¿Qué representó para ustedes estar sobre el escenario en esta obra de Teatro Musical Clásico? La verdad, el contacto con el público y cómo el público sorprende y grita, participa, es muy motivado. Estoy muy orgulloso, es un honor para mí compartir con grandes artistas y toda la producción, todo el elenco, es espectacular. Y además, pues ahora sí que todos los cantantes, todos los bailarines, todos los performers, son ahora sí que el más chinguelo, más ticarieles y el más pelón se hace tres. Oye, ¿y no podrías faltar una fiesta? Ah, no, pues ahora sí que no, yo tendría que estar, porque si no, sería como ir al fútbol y no meterle la madre a mí, ¿y por qué va a ser? ¿Cuánto tiempo de ensayos me llegó? Pues estuvimos ensayando casi un mes, todos un tiempo, y pues hasta la fecha todavía no me sale como yo quisiera, pero cada función le agarro más onda y me va saliendo mejor. ¿Es perfeccionista? Pues sí, porque cuando estuvimos ensayando su público era una cosa, pero ya ensayar, vamos a decir, una tejada ya con público, es el mejor ensayo. Es el mejor ensayo porque el público te motiva y te tienes que prender, porque si no te prendes, pues no los prendes a ellos. Entonces, ¿va a suspender sus toquines hasta que acabe su temporada aquí? Bueno, lo que pasa es que antebramos las tocas, porque vamos a ir a Los Ángeles, a Pachuca, a Orizaba, a Mérida, y luego la tocada que sería del aniversario del trito, el 12 de octubre, pues se pasó para el 15 de febrero en el estadio GNP Seguros, ahí va a ser el cierre de la gira de los 55 años, el principio de la gira de los 56 años, 15 de febrero, en el estadio GNP Seguros, pero nosotros de todas maneras seguimos localizando, porque pues hay tocadas que se han adaptado a las fechas que tenemos con Jesucristo para poder seguirlo. Bueno, pues podríamos apretar una bola en algún momento, no sé, y tú eres el Cristo, el grande Jesús Cristo, claro, ¿por qué no? Gracias, Alexis, muchas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¡Que viva Rocarrá!